en prácticamente a la cancha. Vamos a conocer, Warrior, cómo van a jugar hoy Cementeros y Jarochos. Vamos a revisar las alineaciones de esta noche, un partido que se va a celebrar a puerta cerrada, ya platicaremos largo y tendido sobre este asunto. Aquí está Luis de la Fuente y esta es la alineación que manda hoy el equipo de Veracruz con Pedro Galese, Briseño, Lucas Rodríguez, Lobardo López y Paganoni en zona defensiva. Ahí están los hombres que tendrán que estar muy al pendiente de lo que pueda hacer en el eje de ataque. Cruz Azul con Luna, Pellerano, Arevalo y Geuchapas en el medio campo. Y arriba la presencia de Lalo Herrera como el hombre importante, ya lo explicaba David Medrano, hoy una ausencia como la de Reina, junto a Lalo Herrera, Daniel Villalba. Este es el once que manda a la cancha Juan Antonio Luna, el técnico de los Tiburones Rojos del Veracruz. Juan Antonio Luna que hoy es su debut oficial, la máquina pone a José de Jesús Corona en la portería. Hoy la defensa que diseña el señor Paco Gémez es con Mendoza en el lateral de la derecha, Rocco y Velázquez como zagueros centrales, Adrián Aldrete lateral de la izquierda. El medio campo de los capitalinos tiene a Vaca, Peñalba, Mena y Rodríguez. Y en ataque, el día de hoy, los visitantes y que también necesitan el triunfo, tienen a Chaco Jiménez y a Benítez. Esta es la formación que presenta el equipo cementero. Los dos equipos hacen ajustes en su formación. Número dos es el viernes botanero. Inicia el partido, silbatazo inicial y toca la pelota Cruz Azul. Aquí estamos con mucho gusto, Gerardo Melín, David Medrano, Carlos Guerrero, Warrior. Ojalá que veamos un buen partido, sobre todo que los dos equipos salgan muy conscientes de lo que están disputando esta noche. Un Veracruz que llega a este partido con cinco derrotas en forma consecutiva, con cinco partidos sin convertir gol. Arrancó el encuentro y Veracruz tiene 457 minutos sin hacer gol. Es decir, son muchas cosas las que esta noche... Gano en esta jornada número 12, ya entrando en la parte importante Herrera que buscaba filtrar para G.U. Aquí está Lalo, buena posibilidad, Keon Villalba se va a meter dentro del área. Aquí está el camisano 1-9, el centro es interesante, atrás en el fondo revienta al drete. Respeto por parte de los locales para el equipo visitante. Sí, de acuerdo. Robado la pelota Ángel Mena, este tiene bastantes condiciones, vean el cambio de juego. Va a intentar ahora por izquierda el conjunto cementero. Atención con esta, ya la va tocando Martín Rodríguez. Decide tocar hacia atrás con el drete, el centro es bueno. Buscaba ya acomodarse Benítez después el Chaco, que no alcanza a conectar de buena forma. Aquí está Lucas, el toque de pelota en corto con Egidio, va a impactar Egidio. Arévalo, el balón se va muy desviado del marco que defiende José de Jesús Corona. No, pues, ¿puedes o no? Así de sencillo, Guardián. Luna, el centro de Luna. ¡Venga, y al centro es Lalo y es Penalo, está marcando ya el árbitro José Alfredo Peñalosa. La vimos de una, Guardián, en la primera. Sí, sí, sí. No necesitamos ni ver la repetición. Gémez está calientísimo. Dice, ¿cómo van a cometer un pénal que así? Sí, está muy caliente el técnico español. Porque era un trámite de partido ahí complicado. Vamos a verla nuevamente. Vea usted la jugada. Ahí va Herrera, Velázquez, Velázquez. Ahí va empujando. Lo empuja. Lo empuja a la altura de la cintura. Como que va a perder el equilibrio Velázquez y ahí lo toca, lo empuja. Es penalti. No hay faltas grandes ni chiquitas. Hay faltas. Y aquí hay un contacto de Velázquez. Chuy Corona le dice a Peñalosa. Profe, es que va volteando arriba y no se da cuenta. No es necesario que haya intención. Se lo llevó y punto. Gerardo Melín. Bueno, pues está lo que le sigue de enfadado, ¿no? El señor Gémez viene y se sienta y dialoga ahí con la gente de la banca. Sí, muy molesto por la jugada en donde se comete el penal. La podemos ver otra vez sin Jaramillo. Ahí sobre todo porque es claro, hay un momento en que Velázquez lo toca a la altura de la cintura a Lalo Herrera. Si lo va midiendo Velázquez, va a midiendo el movimiento, pero el contacto se va dando. Que a lo mejor ni siquiera digo, me queda claro que creo que no es intencional, pero lo desplaza. Oportunidad de oro para Veracruz. Aquí está Chuy Corona. Vendrá para ejecutar Leobardo López. Hay penal, señoras y señores. Leobardo López está listo. Concentrado Corona. Viene Leobardo. Viene Leobardo. Impacta Leobardo en el fondo. Salva Chuy Corona. Ha desperdiciado Veracruz. Se equivoca Leobardo López y con la pierna práctica. Y resopla el cabezón Luna como diciendo, ahora que tenemos para carne, es vigilia como el día de hoy. El de cortijo viejo me da la impresión que esos pasitos cortos que da al final Warrior son de duda. De que no sabe exactamente qué va a hacer Leo. Quiera competir Warrior. El trazo del Chaco. Así la baja Ángel Mena. Lo hace de forma espectacular. Tocando hacia atrás. Atención con esta posibilidad. Mendoza le va a pegar el Chaco. La pelota por encima del marco que defiende Pedro Galese. Real impacto de media distancia. Así es como se acerca Cruz Azul. Gerardo Melín. Sí, una afortunada. Ángel Mena tiene bastante capacidad técnica. El recorte por parte de Mena. Busca hombre desmarcado. Ángel Mena tocando de buena forma. Atención señoras y señores. Rodríguez dentro del área. El recorte después Mena. ¿Quién la quiere? ¿Quién revienta? Es Veracruz. A ver, a ver Peñalba. A ver Peñalba. Penalty. Por supuesto. Penalty señores. Claro. Claro. Lo de Peñalba sobre Lalo Herrera. Es más. Diez veces más claro este. Cualquier jugada, cualquier recoveco para mandar la pelota al fondo. Prácticamente todo, todo Cruz Azul está defendiendo. Atrás los fuertes gritos a cargo de Corona. Vendrá Adrián Luna. Viene el cobro. Allá va en el fondo Corona. Y alcanza a reventar después Mena en el complemento. Luna mete el cuerpo. Pelea fuerte con Chaco. Benítez esté. El toque con Martín Rodríguez. Adrián Aldrete. Mandando este cambio de juego. Va a aparecer Ángel Mena. Estira la pierna. Va a llegar. Línea de fondo. Aquí viene Cruz Azul buscando el recorte. El centro parece interesante. Remate. Golazo. Gol. Gol. De Cruz Azul aparece Benítez. El centro por parte de Mena. Y adentro. El remate de cabeza. Era cuestión de tiempo. La máquina se había acercado con mayor frecuencia. David. Buena jugada. El centro interesante. Y no falla Benítez. Y no falla Benítez. La manda al fondo. Cruz Azul no desaprovecha adentro. Así se tiende. Así se lanza. Uno a cero la máquina. Mena. El centro del área. Y no falla Benítez. Intento a cargo de Roca. Todavía Mena con la posibilidad. Aquí está el servicio. El remate de cabeza. Que se va a desviar. ¿Qué dice Peñalosa? Penaltí, ¿no? ¿Qué dice Peñalosa? Marco Penaltí. Ok. Bueno, más tu golpe. No, golpe. No. Producción y camarógrafos que cuando vienen al puerto van a pegarle a la playa. ¿Tendrá algún trofeo ya ganado? No. Este es otro tipo de trofeos. Más de momento. Más consumido. Sus trofeos son otros. Sus logros son otros, guardia. Bueno, pues. No tanto metálicos. Ya escucharon ustedes el silbatazo por parte de José Alfredo Peñalosa. Uno a cero. Al descanso Cruz Azul se va ganando este partido. Algunos reclamos. Y ahora la parte complementaria. Muchas gracias David Medrano. Señoras y señores. Arranca el segundo tiempo. Es el viernes botanero a través de FUBA Azteca. Cruz Azul está derrotando uno por cero a Veracruz. Ha sido mejor la máquina en este partido con más argumentos. Con más aproximaciones, con mejores ideas. Ordenando a toda la barrera. José de Jesús Corona. Señoras y señores. Oportunidad para Veracruz. Entra Peñalosa. Así lo intenta el esférico que se estrella en la barrera. Recuperación todavía de tiburones. Aquí está Villalba. Dentro del área. Que quito el servicio. El recentro por parte de Peñalosa. Media vuelta por parte de la lana. Gol. Gol. De Veracruz. ¿Cómo la prende Lalo Herrera? Ahí está el empate al 55. Las redes se mueven. Herrera no duda. Impacta. Vamos a revisar toda la jugada de Ana Villalba. ¿Cómo la coloca de cabeza Peñalosa? Y así la prende Lalo Herrera. Es una gran anotación, David Medrano. Después de un tiro libre fallido por parte de Peñalosa. Hace una larga conducción el que quito Villalba. Están tratando de encontrar un espacio para poder meter un servicio y al final se logra dar la vuelta y meter la pelota a segundo poste. Lo que sorprende es lo que hace Peñalosa. Peñalosa. Quizá cuando todos piensan que Peñalosa va a rematar directo a portería, Peñalosa con mucha inteligencia le baja la pelota a Lalo Herrera. Y este Warrior en el movimiento. Atención que viene a toda velocidad la rata Bravo ya va cerrando Orozco. Oportunidad para Veracruz. El toque en corto. Posibilidad con Javier Orozco. Apertura por derecha Luna. El centro. Atrás en el fondo aparece Rocco. La deja ahí raro. Cuando arrancan el contragolpe eran tres contra dos. Sin embargo Bravo conduce demasiado la pelota. Se pierde la oportunidad que tenían los escualos. Era una inmejorable posibilidad. Y ahora Benítez en la respuesta inmediata va por abajo. Oportunidad con Joao dentro del área. Atrás. En la cobertura muy... Galese. Velásquez. Escuchamos hasta el impacto. De cada uno de los cabezazos. Aquí viene Benítez a toda velocidad. Atención es fuera de juego. Benítez. Y en el fondo Galese perdona Cruz Azul. Había arrancado en buena posición. Atento atrás apareció Galese. Se pierde una grande, muy grande Cruz Azul, David Medrano. Me parece, Guardián, que le falta decisión al paraguayo Benítez al momento en que arranca. Porque da la impresión de que se regala inclusive Galese en la salida. Para una conducción, para una gambeta. Cuidado, Pellerano. Andrade. Gol. Gol. De Veracruz, la red se mueve. Edgar Andrade la manda al fondo en un gol fundamental. Un gol importantísimo para la causa de los tiburones. Veracruz, Veracruz, la ha mandado al fondo. Tiene vida. El cuadro, Jarocho. Atención, que nada más que lo define. Esto es un golazo por parte de Andrade. Perdona Cruz Azul, lo decíamos en la jugada de Benítez, que le falta decisión. Y toda la decisión que le falta a Benítez, la tiene el gordo Andrade. Qué buena pelota de Pellerano. Qué definición de crack. No, no, no. Definición de crack. Reynoso, cómo no utilizaste al gordo Andrade ni un minuto. Un muchacho que tiene esta técnica, Warrior, en cualquier momento te saca las papas del fuego. Qué definición hay simplemente de crack. Lo dicen ustedes. Voy a temblar la gente de Monarca. Se va a temblar. De Richard Ruiz para el Chaco. Hacia atrás, quien impacta Peñalba. Balón rechazado. Andrade se va a meter. Viene el centro. Revienta desde el fondo Leobardo López. No has jugado nunca en el torneo. Te tuvo borrado el cuerpo técnico anterior. Llega el nuevo entrenador. Te trae a la banca. Te mete como solución. Y en la primera jugada importante que tienes, la mandas guardar en el momento más importante del torneo para el equipo. ¿Y de qué forma la mandas guardar? ¿No puede aspirar a Liguilla con dos victorias? Ustedes díganme. Y tampoco con un rato de buen fútbol, Warrior. Tiene que ser mucho más constante. Hoy jugó un rato nada más bien al fútbol. De Luna para la rata. Viene el centro. Gol de Luna. Gol. Luna llena. Veracruz adentro. La red se mueve en 85. Señoras y señores. Ay, Cruz Azul. Lo volviste a hacer. Gol de los tiburones adentro. Aquí tienen toda la jugada. El centro por izquierda. Y cómo resuelve Luna. Veracruz 3. Cruz Azul 1.